Yo aquí les traigo un nuevo video y les vengo a decir que voy a hacer un zoom y lo único que tienen que hacer es depositarme mil dólares de la tarjeta de su papá, nada más Y aquí, ¿qué? ¿no me creen que soy yo? Miren, chorizo, carajo, oh mi dios Goku, y es más, aquí estoy con Curly, ven Curly Ya ves, Curly chilla